Con relación a los 6.968 trabajadores de la educación en Guerrero, que no se encuentran en plantilla y que fueron llamados a demostrar que realmente laboran para la SEC, hasta el momento, solo 3.750 que no estaban ubicados ya regularizaron su situación en nómina. Pero aún faltan otros 3.218 que hasta hoy en día se desconocen en la Secretaría de Educación del Estado y que tienen como plazo 5 días para regularizar la situación. Y los que queden o los que no se encuentren ubicados en plantilla después de este operativo, de este exhorto, eso sí ya tendremos que aplicar la normatividad, tendremos que aplicar procedimiento administrativo. En el caso de los 3.018 trabajadores que no se han registrado en plantilla serán puestos a disposición del Departamento Jurídico, declaró el Contralor Interno de la SEC, Marco César París Peralta. Este es el momento en que debemos de saber exactamente de dónde se encuentra el 100% de los trabajadores. Es decir, este es un porcentaje ya mínimo que nos queda por atender, corresponderá a un 4% del total de la nómina que tenemos que ubicar y entregar a México una plantilla al 100%, una base de datos confiable para que no haya ningún problema en el pago de los trabajadores. A llevar a cabo la segunda entrega de plazas con 254 nuevos nombramientos egresados que resultaron idóneos al aprobar el concurso de ingreso al servicio profesional docente 2014-2015, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Silvia Romero Suárez, dijo que quien no acredite en la siguiente semana tendrá problemas con los pagos correspondientes. Quien no acredite tendrán problemas para su pago, porque recordarán que esta conciliación de nómina está de manera coordinada con Secretaría de Educación Pública y con Secretaría de Hacienda. Entonces ellos ya van a dispersear esos recursos y si no están incluidos en alguna plantilla personal de alguna escuela, pues simplemente no. Desde el pasado 1 de septiembre se les solicitó a los 6.900 trabajadores de la educación en Guerrero, que son desconocidos, incorporarse a la plantilla con una prórroga de cinco días. Si en la quincena 18 no se registran los 3.750 que faltan, ya tendremos una intervención de pago y aplicaremos ya la sanción que corresponda. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.